Activision lo hace oficial y ha lanzado el trailer de la temporada 1 Pues en efecto mis amigos, los del Cotsito en la versión china han lanzado el trailer de la temporada En donde podemos ver varios de los personajes Ahí por ejemplo estaban la pinche caperucita y el lobito encerrados en lo oscurito Ah que caray, quien sabe que cochinada estaban haciendo Y bueno, después se empiezan a partir la madresinha con un montón de güeyes Con varios botsitos, que por cierto si no han visto el video del botsito legendario vayan a verlo Y pues ya luego se ven más personajes y skins de ruletas que estarán llegando a lo largo de esta temporada Más que nada este trailer de temporada es para presentar todas estas skins Y pues les quedó muy chulo la verdad Aunado con esto, los de Cotsito en la versión global han lanzado esta imagen La cual aparentemente sería que están confirmando el orden de llegada de las ruletas Ya que la posición en la cual pusieron a cada uno de los personajes junto con su skin legendaria Coincide con el orden que según los dataminers tendrá la llegada de cada una de estas ruletas Sin embargo esto aún no está confirmado y puede ser que se altere el orden De mientras, pues bueno, ahí también se pueden dar un tacazo de ojo Igualmente mostrarles esta imagen del apartado de los eventos destacados En el evento de inicio de sesión se ha confirmado que si estará llegando este personaje que les mostraba hace un par de días Que honestamente está muy chulo Al ladito también podemos ver otras recompensas que estarán llegando de forma gratuita Como por ejemplo ese skin de la KSP45 También los chinitos han mostrado otras imágenes promocionales Como por ejemplo esta del nuevo mapa Del cual ya les platiqué y enseñé en otros videos Y ya nada más para finalizar Mucha gente ha estado preguntando si habrá reinicio de rangos en esta temporada 1 Y la respuesta es no Los reinicios de rango ocurren cada dos temporadas Que son aproximadamente cada dos meses Así que el siguiente reinicio de rangos Toca que ocurra al inicio de la temporada 2 Por lo tanto falta más de un mes para que ese suceso ocurra Así que no se preocupen Y también mucha gente ha preguntado que cuando estará llegando la nueva temporada Junto con el nuevo pase de batalla Y la respuesta es el miércoles Que creo que cae 10 de enero Bueno si eres de América va a llegar ese día en la tarde noche Y si eres de Europa u otro continente Posiblemente te toque hasta la madrugada del jueves 11 de enero Pero pues bueno minto mío Básicamente hasta ahí la información bastante resumidita Dejen en los comentarios sus opiniones de estos temas Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar Y sin más que añadir yo me paso a retirar Comas frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós